El país seguimos acercándoles toda la información y continuamos con las visitas aquí en los estudios de FM Voz. En este caso, Javier, ¿con quién estamos? Estamos con el comisario inspector Daniel Ciardulo, jefe del 911 en San Rafael, bueno, donde se atiende toda la llamada de emergencia y donde también manejan todas las cámaras justamente que tratan de aportar a la seguridad aún. Bienvenido, comisario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, la audiencia. Buen día, gracias por la invitación. Y, bueno, feliz aniversario al diario y a todos ustedes que son parte integrante de este equipo periodístico. Gracias, muy amable. Bueno, comisario, ¿cómo estamos en el tema de las cámaras? Sé que, bueno, se intenta que cada vez haya más para que haya más cobertura y se pueda justamente tener un elemento que en muchas ocasiones ayuda a la prevención o al combate del delito. Sí, en mi condición de responsable de la conducción del CEO en todo el sur, San Rafael, General Alvear y Malarue, es cierto que la base o el asiento físico del CEO es aquí en San Rafael, pero contamos con centros de monitoreo de cámaras en los tres departamentos del sur, General Alvear, Malarue y San Rafael. Cuando me hice cargo ya hace un año casi, teníamos un déficit importante en las cámaras originalmente instaladas, que fueron 30 en General Alvear, 30 en Malarue y 69 aquí en San Rafael. Merceda, un trabajo bastante serio por parte de la dirección informática del Ministerio, logramos recuperar el 100% de estas cámaras. Cuando sumaban 130 y cuando llegué había menos de 110, hoy tenemos casi 140 en funcionamiento, quedan dos nada más sin instalar porque falta que se coloque la jirafa o el poste en el que la cámara se coloca. Esto nos llena de satisfacción por dos situaciones reales y puntuales. Primero, la estadística nos arroja que en el lugar donde está instalada cámara se reduce a cero el hecho contra la propiedad. O sea, donde haya instalada una cámara no hay robos. A cero directamente. Sí, este cero es relativo porque, fíjate vos, cuando yo me hice cargo hubieron tres cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que en una ciudad como la nuestra aquí en San Rafael, con las características demográficas y de infraestructura, no tuviéramos monitoreado el kilómetro cero. Fue lo primero que con el comisario Andino, que es quien me secunda en la conducción del CEO, nos ocupamos y logramos instalar un domo en el kilómetro cero. Era el único lugar en la provincia donde el centro no estaba monitoreado y tenemos entidades bancarias y todo lo que eso conlleva. Bueno, justamente la semana pasada, la anterior, roban una moto en el kilómetro cero. Entonces, todo este discurso de que donde está la cámara no hay hechos contra la propiedad, se cayó como un castillo en Aipes. Bueno, y gente de delitos informáticos, de investigaciones, empezamos a monitorear y en 24 horas la cámara había tomado, la persona que estaba monitoreando la cámara no se ha dado cuenta porque fue un... Ojalá que en algún momento esto pueda... ¿Cómo trabajaron? Fue una pareja, un hombre y una mujer que... Bueno, en definitiva y resumiendo, el hecho se esclareció, se recuperó la moto, se detuvieron a los autores. Entonces, esto de reducir a cero es cierto, no hemos tenido, pero en este caso puntual en el kilómetro cero de San Rafael que hubo un hecho contra la propiedad, fue esclarecido gracias a la cámara. Seguramente no sabían que estaba la cámara porque ir a robar abajo de la cámara... Abajo de la cámara, es increíble. Pero también, si en algún momento, ojalá que una vez que la justicia haya terminado, esto pueda trascender. ¿Cómo trabajan? Con la naturalidad que vos pasás al lado y no te das cuenta que se están robando la moto. Pensás que es el dueño. Sí. Agravado, ¿no? Que era una pareja, hombre-mujer, ¿no? Pero, bueno, la cámara tiene ese valor probatorio que es inapelable. Ya hay jurisprudencia al respecto. Un testimonio tomado por la cámara... Si la imagen es nítida, imagino que... Y las cámaras con las que cuenta la provincia son fantásticas. Un costo bastante oneroso. ¿Cuánto sale cada cámara? 5.000 dólares la cámara y de ahí hablemos de conectividad y de... O sea, que se va un poquito más, obviamente. Sí, sí, sí. Pero son fantásticas. En algún momento hicimos pruebas a 30 metros, haciendo el zoom muy despacito, te puede leer un DNI, por ejemplo, ¿no? ¿A 30 metros? A 30 metros. Comisario, sé que también en los ingresos en nuestra región se ha intentado, se han puesto domos prácticamente en todos, creo. Los domos son los que giran 360 grados. 360 grados. Sí, otra cosa que nos satisface mucho es esto. Otra materia pendiente que teníamos, que era en el arco de ingreso a San Rafael había dos cámaras fijas. Una que apuntaba a la gente que ingresa y otra que apuntaba a la gente que egresa. Ahí hay ubicado un puesto de Gendarmería Nacional Argentina y de manera bastante periódica se realizan operativos dispuestos por la Jefatura Distrital o Departamental, Interfuerza, gente de narco-criminalidad. Entonces, hicimos las gestiones, tuvimos eco en las gestiones y pusimos un domo con capacidad de colaborar cuando están revisando un colectivo, hacer zoom. La cámara fija, si bien es nítida, no permite moverla como las cámaras, si ustedes han visto, es con un joystick. Entonces, vos la moves y haces foco puntualmente donde querés. Entonces, esto lo hemos logrado. Igual manera en el ingreso a la provincia en general de Alvear. Igual manera algo que la semana pasada fuimos a Malarue. Hacían 10 años, durante la gestión del entonces gobernador Jaque, se pusieron dos cámaras y se pusieron y nunca se conectaron a la fibra óptica, no andaban. Claro. Esto, a partir de la semana pasada, hay un domo y dos cámaras fijas. Entonces, el ingreso y el egreso a Malarue, al complejo Valle de las Leñas, también está monitoreado las 24 horas del día, los 300... Para San Rafael también, 24 horas. Sí, sí. Nosotros tenemos ahí en el CEO una importante cantidad de personal trabajando en diferentes áreas. Tengamos en cuenta que el CEO, Centro Estratégico de Operaciones, nuclea en su infraestructura el servicio coordinado de emergencias, que son médicos, enfermeros y operadores que ante hechos puntuales que competen a la salud. Tenemos los despachadores policiales, que son una cantidad que trabaja uno en una determinada frecuencia, en policía vial, dos para San Rafael, dos para General Alvear y uno para Malarue. Tenemos los telefonistas que reciben un universo de mil llamadas por día. Aquí en San Rafael, ahí sí se nuclean de los tres departamentos. Y tenemos gente que monitorea las 73 cámaras que hoy funcionan en San Rafael. En Malarue tenemos gente que monitorea las 30 de Malarue y en General Alvear hay gente que monitorea las 30 de General Alvear. Bien, con respecto a las llamadas mil por día, sabemos que muchas de esas lamentablemente son... Bromistas. Bromas, ¿no? Sí, se ha reducido, gracias a Dios, merced a una campaña bastante intensa por parte del Ministerio, se ha reducido. Lo que no quita que estúpidos sigan habiendo, estos que creen que es chistoso esta situación lo siguen haciendo algunos, pero ya tenemos infraestructura y equipamiento informático que nos permite detectar. Hemos procesado a varias personas por este tipo de situaciones. Tienen la posibilidad de... Por más que sea un número bloqueado a través de un software con el que contamos y también con geoposicionamiento, establecer de manera casi indubitable... Bueno, que lo sepan los pillos, entonces. Pero ¿sabe qué? Nosotros hemos escuchado acá, Javier, porque bien como dice usted, comisario, hay una campaña donde advierten de este tipo y que se le dé importancia y el uso, porque de algún modo le estamos quitando la posibilidad a la persona que de verdad lo necesita. Pero a veces no solamente de gente de bromistas, o se me perdió la cartera, o irá a llover, o sea, que te entran a preguntarte... ¿Qué es así? Bueno, en el verano... ¿Le pongo dos de azúcar o no? En el verano reciben preguntas de la tormenta. En la tormenta... Claro. Realmente, hacemos muchas veces el trabajo de la DIPRECON, los operarios de la DIPRECON nos tienen al tanto, pero es complicado. Hay gente que te llama para preguntar qué farmacia está de turno, si está cortada la avenida, por dónde doble el colectivo. Juega boca arriba, ¿dónde lo puedo ver? En serio. Uno a veces dice, es jocoso la situación, y es jocoso hasta que vos necesitas realmente una urgencia y el 911, afortunadamente, tenemos líneas rotativas que nos permiten que el despachador o el telefonista atienda de manera inmediata, más allá que puede estar la otra línea ocupada. Pero hemos logrado procesar gente y esclarecer mucho de esto de las amenazas de bomba, estudiantes que no quieren ingresar al colegio, entonces inventan alguna situación. Bueno, estamos trabajando de manera bastante aceitada con la justicia y hemos procesado a gente y hemos esclarecido hechos. Está ahora la intención por parte de la legislatura provincial de que en el caso de que se proceda o se produzca un desplazamiento por una llamada falsa, que toda la erogación que le implica al Estado ese desplazamiento de recursos caiga, si es menor, sobre los papás y si no tienen plata que vayan a cumplir horas de trabajo comunitario para que no sea tan liviano esto de hacer este tipo de chiste que de chiste tiene lo que yo de actor, ¿no? Bueno, se acaba de condenar a la persona que hace poco amenazó con una bomba en tribunales, no con una llamada, ¿no? Sí, un chico menor de edad en la escuela de Manuel Belgrano de Salto de las Rosas también la semana pasada, la otra semana en una escuela de aquí de, perdón, de Luz Uriaga y San Martín también hubo, lograr, la gente de delitos tecnológicos logró dar con él. El que no quiera ingresar a la escuela que no entre o que no haga esta cosa. jugátela que te pongan la falta pero no haga una cosa así tan tonta, ¿no? Totalmente. Sí, Ari, le vamos a pedir acá al operador para más o menos cerrar un poco la idea acá con el comisario. Nosotros estamos pasando la campaña esa que tenemos del 911 para explicarle a la gente por qué no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Ustedes las grabación que escuchan de todos esos pedidos que hace la gente de la señora que se le perdió el gatito. El gato se me fue es gracioso pero eso es todo real no son actores es gente que llama al 911 y le pongo un caldito da risa pero en realidad cuando se está quitándole la oportunidad a una persona que la está pasando mal de verdad de verdad si te parece vamos a cerrar con eso. ¿Algo más, Javi? No, nada más. Comisario, ha sido usted muy amable. No, a ustedes de nuevo la felicitación al medio les agradezco la predisposición y a modo de anécdota va a ser una de las últimas notas porque ya estoy pronto a mi retiro así que bueno, les agradezco de corazón y quedo a disposición. ¿Cuándo se produce? Calculo que en un mes como mucho. Bueno, feliz, feliz. Sí, cerca. ¿Hay una emoción? Y sentimientos encontrados. Seguro. Si le parece nos juntamos antes de que se vaya como para charlar un poquito en este repaso. Cuando quieran. Esto entre nosotros ¿le convidaron mate a la gente de la producción? Sí, fantástico. Ah, porque si no es la que se armaba. No, no, no. No, no, salíamos de acá. No, no, Cor, tenemos ventaja comparativa porque los conocemos y son, aparte de periodistas, buenos amigos. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable. Estábamos hablando con el comisario inspector Daniel Yardulo aquí en la mañana de FBOS y de Buen Día a Día. Escuchen ahora lo que hablábamos recién acá con Javier, el comisario de la gente que llama al 911 y sucede esto, por ejemplo. 911, emergencia. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Me quedo sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usás mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acaba de... Para que sepas, para que estés informado. Cada media hora, resumen de noticias en FM Voz. Con el apoyo del peronismo dialoguista, el presidente Macri se encamina a aprobar el presupuesto 2019.